La diva de la banda que siempre estará entre nosotros y precisamente en honor a ella. Hoy sorprendemos a una fan que estaba aburrida del mismo look y sueña incluso con lucir tan glamurosa como la diva de la banda. Vámonos con Jessica Maldonado que ayudó a hacer su sueño realidad y quedó como Jenny. Me traje las cámaras de Al Rojo Vivo a San Fernando, California, donde hoy vamos a conocer la historia de Laura, que es originaria de Sinaloa y bueno, ella nos contactó porque dice que tiene 30 años de casada y tiene 30 años que no se hace un makeover. Hoy vamos a conocer su historia. Acompáñenos. ¡Qué nervios! ¡Laura, cómo están! ¡Laura! ¡Hey, Laura! ¿Podemos entrar? ¡Pase! ¡Eso! ¡Laura! ¡Mira qué fachas! ¡No! ¿Cuál es fachas? ¡Mira la vista! ¡Qué pena! ¡Eh! ¡Qué pena! ¿Cómo estás? Pues bien, gracias a Dios. ¿Eh? ¿Cómo que fachas? ¿Fachas? 30 años sin cambiarte el look. ¡30 años! ¡30 años! ¿Y estás lista para un cambio de look? Pues si me lo invitan, sí. ¡Eso! Pues vámonos. ¡Vámonos! ¡Hola, Laura! ¡Mmm! ¡Ha oído tanto, tanto de ti! Y ahora es tu día porque te voy a dar el nuevo look de la diva de la banda. ¡Ay, mis sueños! Siempre he querido tener su pelo como el de ella. Pues vámonos, te lo voy a dar ahorita. Emocionada. Años que no iba a un salón. Y más que me lo van a hacer como la deriva de la banda. Aquí es caro y a veces por eso que voy a gastar, compro comida para dos semanas casi de comida para nosotros. Somos tres. Y en mi presupuesto no me alcanza para un salón. Pero la vida de esta pareja ha tenido pruebas muy fuertes. Lo primero que sentí cuando mi esposo fue diagnosticado con cáncer, pensé que se iba a morir. Primero le dio de tiroides, cáncer de tiroides, pero después le salió linfoma a los años. Y duró como cuatro años batallando con el cáncer hasta que le hicieron el trasplante de células. Y él entonces ya tiene ocho años de sobrevivencia. Ahorita yo ya le estoy aplicando el color que le usaba a la diva de la banda. Es un color muy especial. Nomás lo usaba con ella. Y ahora vamos a empezar el nuevo look con las extensiones que le vamos a poner ahorita de clips. Háblame un poquito del maquillaje que vas a aplicarle a Laura. Voy a usar tonos naturales, más como neutrales, cafecitos, muy poquito negro. Y la prueba de fuego será ya con el vestuario que se seleccionó y a disfrutar la reacción de Jesús. Transformación cumplida, Jessica Maldonado, Telemundo. Ay, me encanta, me encanta. Sobre todo me encantó la reacción del esposo. Guau, hay hija de tu madre, le dice. Esperemos realmente que Laura y Jesús salgan en una cita romántica. Le quedó hermosa. Y sobre todo, miren, yo creo que ese cambio también le sirvió de inspiración para seguir queriéndose mucho más de lo que ya se quiere. Gracias. Gracias. Gracias.